Saludos cordiales, bienvenido a Bitcoin hoy, que es lunes 23 de octubre, son exactamente las 8 de la mañana de Madrid y vamos a comenzar como cada lunes el primer análisis de la semana con niveles intradiarios para Bitcoin y para Ethereum. Dentro de unas horas sale el vídeo de todos los mercados del canal de CreceTrader con fundamentales y también poco más tarde tendremos el vídeo aquí de Bitcoin y Ethereum ya más en profundidad con las tendencias de corto, mediano y largo plazo lo que está sucediendo que está muy importante. Ahora, debemos de tener en cuenta que para la jornada de hoy en el calendario macroeconómico no tenemos anotado nada. Ya sí, para mañana, importante, sobre todo desde Estados Unidos, desde Europa, desde la zona euro, tenemos el PMI de servicios del mes de octubre, pero es de mediano impacto. De alto impacto es el índice del PMI para la industria del mes de octubre y también los cambios de inventario para el petróleo. Pero esto lo veremos más en profundidad en el canal de CreceTrader. Ha ido ocurriendo en Bitcoin, ha ido traspasando niveles. Aquí lo que tenemos es el 50% de ganancia de esa pauta pequeña que estamos midiendo en la serie diaria que lo está llevando cercano. Vamos a mirar un momentito el gráfico. Queda así, 30.428. Estamos en una situación de triples máximos que luego analizaremos. Y el siguiente nivel que nos queda por arriba, los 31.407. En cuanto a los niveles intradiarios, pues ya lo hemos visto, los ha conseguido ya todos. Desde el punto de partida, 30.007, 30.122, 30.307. Y el importante, el primer importante de la jornada, los 30.457 que lo llevaba este 50% de ganancia, la línea verde. Desde ahí, 30.607. Y por último, 300 dólares arriba, 30.907. No ha cerrado todavía por encima de este nivel. Así que tengámonoslo en cuenta. Simplemente ha llegado. Y vamos a mirarlo en 5 minutos. Porque aquí lo tenemos. Y la primera vela, el primer periodo de 5 minutos que cerró, han empezado a tomar beneficios. Pero en la serie horaria esto todavía no ha sucedido. Y fíjate que 31.407. Hombre, ya un poco más alejado a la jornada de hoy. Pero todavía sería alcanzable. No vamos a pintar ningún nivel intradiario más en medio. Esta negociación intradiaria ya se ha conseguido. Lo que estaría ocurriendo aquí ya es de corto plazo. 31.407. Depende de cómo abra Wall Street. También de cómo abra Europa. Estamos en sesión en preapertura. Esa liquidez que pudiese ocurrir, pues lo podría llevar ya a los 31.407. No obstante, me quiero pasar un momentito a la serie diaria porque hoy de momento está consiguiendo los 30.428 y en el segundo vídeo de análisis veremos las implicaciones que tiene ese evento. Vamos a pasar a Ethereum. Bueno, perdón, antes de pasar a Ethereum, en caso de caídas y de la pérdida del eje central de las operaciones, 29.892 lo llevaría de nuevo al refugio de mediano plazo que ha dado el apoyo a la cotización. 29.754. Aquí estamos yendo en el recorrido entre niveles de refugio de mediano plazo y para ello nos ayudamos con los niveles intradiarios. Un poco más abajo 29.707, 29.557 que junto con los 29.407, hoy tenemos muchos 7. Lo llevaría nuevamente al objetivo del 25%. Pasamos a Ethereum. También aquí la negociación intradiaria ya se ha conseguido, en todo caso de caídas, entonces se podría negociar tanto en Bitcoin como en Ethereum, como ocurrió la semana pasada, pues en caso, como digo, de caídas se podría negociar con ventas en corto. El punto de partida, 1.664 y desde ahí 1.672, un dólar abajo del refugio de mediano plazo, 1.681, 85.91 y 97. Por debajo del eje central de operaciones, 1.656, una doble barrera de 3 dólares de diferencia, 44 y 47 y desde ahí 1.637 y 31. Último nivel, negociable, este es el mapa para Ethereum. Para los amantes del euro dólar, el refugio de largo plazo, 1.05546, está haciendo rebotar la cotización. El eje central de operaciones, 1.0575, primer nivel negociable, 1.06 exactamente, coincidente con el máximo previo que tenemos aquí a la izquierda. Del pasado viernes, 1.0611 es el 61.80 hacia el que nosotros estamos proyectando la cotización del euro dólar y desde ahí 1.0628, 41, 61 y 81, 1.0681. Por la parte de abajo, debajo del refugio de largo plazo, 1.055 exactamente. 1.0522, que viene a coincidir con los mínimos previos del miércoles pasado, 1.051, 1.0489, 1.0469, bastante alejado con el problema para los que van con presión bajista, ventaja en corto, de que aquí está el refugio de largo plazo y lo que está ocurriendo en la serie diaria, lo veremos en el canal de Crece Trader, es la continuidad en lo que puede ser la fase 3. La estamos preparando para ello. Bueno, pues este es el mapa de operaciones para hoy en el euro dólar. Vemos que desde que abrió la jornada no tiene de momento todavía demasiada liquidez. Vamos a ver qué pasa cuando abra Europa. En el oro, también lo veremos en el canal de Crece Trader, que también veremos a Bitcoin y Ethereum, se ha colocado dentro de la ventana ya de preparación de esa idea de inversión y de trading para posicionarse en largos. Así que, teniendo en cuenta esa zona verde, hoy estamos con los niveles dentro de ella, niveles intradiarios. Lo que nos encontramos es el punto de partida exactamente en los 1.985 dólares, 5 dólares arriba tenemos el primer nivel negociable, 1.990, 95 y 97, una doble barrera. Desde ahí, rompiendo la zona psicológica de los 2.000 dólares, 2.005 y 2.009, lo que lo llevaría en esa negociación al refugio de mediano plazo de los 2.015. Por la parte de abajo, 1.980, 75 y 73, doble nivel, que además coincide con el mínimo previo, como podemos ver, 1.965, 60, 53 y por último 1.945. Este es el mapa de operaciones para la jornada de hoy del oro. Tengamos en cuenta esa subida y que los 2.017, el último nivel, lo traería al refugio de mediano plazo, que es lo que estamos persiguiendo aquí en la serie diaria. Como en el SP500, tenemos ahora mismo este momento correctivo y esa es nuestra proyección, que actualizaremos después también en el canal de CreceTrader, 4.257 es el precio de apertura de la jornada y eje central de las operaciones. Mirando hacia abajo, siguiendo esa tendencia, 4.247 coincidente con este mínimo del pasado viernes, 4.231, 15, 205 lo traería a ese 38.20 de corrección que estamos viendo en la serie diaria. 4.193 y 172, últimos niveles negociables por la parte de abajo con presión bajista. En caso de recibir nueva liquidez, alegría en el mercado, 4.267, lo llevaría a 4.284 nuevamente al refugio de mediano plazo y aquí vamos a decir que en caso de que haya ese repunte, le podría cerrar el paso a la presión bajista y cierre de posiciones intradiarias y de muy corto plazo que tomen beneficios ahí y lo devolviese hacia esa zona baja. 4.300, nivel psicológico, 4.310, 21 y por último 4.342. Además, 4.300 también coincidente en esta zona, pero atentos a este de aquí. Y como en el Nasdaq también tenemos proyección bajista, que no quiere decir que en el día de hoy no pueda venir a buscar los 14.862 y que salga rechazado, se cierren posiciones, pues tenemos. Sabiendo que tenemos proyectadas caídas, 14.699, desde ahí 14.733, 14.790, 14.846, que junto con los 14.880 sería un bloque para el cierre de posiciones y que aparezca la presión bajista, que además coincide con este máximo previo alcanzado el viernes 20 de octubre, ya más complicado y más alejado 14.909 y 93. Por la parte de abajo, 14.664, 14.608, 14.552, 517, 14.478 y por último 14.405. Esto sería el último objetivo para cerrar posiciones intradiarias en el Nasdaq. Así nos vamos a quedar con el recuerdo de lo que está pasando en Bitcoin. Mira, ahora mismo en la serie horaria, habíamos estado comenzando diciendo de que no se había cerrado una vela horaria por encima de este nivel. Bueno, pues quedan todavía en este momento 48 minutos aproximadamente para que cierre. Fíjate con qué volatilidad en preapertura europea está funcionando Bitcoin, que en busca de los 31.407, ya digo que aquí no vamos a pintar ningún nivel intradiario más, pero atentos cuando cierre esta vela horaria por si se cierran posiciones y se toman beneficios. Bueno, que pases un buen día, que tu jornada, si vas a negociar, sea buena. Recuerda que nos volvemos a encontrar en el siguiente análisis, que como siempre será más y mejor. ¡Un saludo!